... Te voy a ir a la fiesta, cada cual es tu casa Yo me voy con tu cara, pegada en el alma y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando, como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Y bailamos bachata, merengue de boleros, hablando bandito, chocando los cuerpos y así Contigo fechándome Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara, pegada en el alma y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando, como si hace años que te conocía Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando, como si hace años que te conocía Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día